Santander cuenta con alrededor de 2.700 plazas de aparcamiento reservadas para motocicletas y ciclomotores. Estas zonas de estacionamiento se reparten por aquellas zonas de la ciudad en las que se constata un mayor uso de este tipo de vehículos, como el centro o las zonas próximas a centros administrativos, de estudio o trabajo, a los que se desplazan diariamente un número importante de ciudadanos. La media relativa de plazas de aparcamiento para motos en Santander está por encima de la media nacional de muchas ciudades y el Plan de Movilidad Sostenible propone continuar con su implantación. Por ello, desde el Ayuntamiento se siguen estudiando nuevas ubicaciones y alternativas para continuar ampliando las plazas de aparcamiento disponibles para este tipo de vehículos. De hecho, recientemente se han habilitado 70 nuevas plazas de aparcamiento para motos en el centro, en concreto en la calle Juan Plaza García, situada entre el antiguo edificio del Banco de España y la Catedral. Estas plazas se suman a las habilitadas en los últimos meses en otras áreas del centro, como las 40 ubicadas junto al Mercado del Este, las 45 creadas en la calle Cádiz o las 106 plazas para motos existentes en el aparcamiento ubicado en la antigua parcela de Tabacalera en la calle Alta. También se siguen creando nuevos estacionamientos para motos en otros puntos de la ciudad, como las 50 habilitadas hace una semana en la calle Juan de la Cosa y Marino Fernández Fontecha.